Bueno, jóvenes, arranquemos pues. ¿Qué tarea les dejé para hoy? Investigar qué es la realidad. Sí, es la realidad. Muy bien. A ver, voy a llamar por nombres. Como no abre su cámara, los que tienen la cámara cerradita, a eso le voy a preguntar. Bueno. Sandy López, ¿está por ahí Sandy López? Sandy. En asistencia. Helen Yanira. Zamora, ¿qué es? ¿Está por ahí Helen? Helen. En asistencia también Helen. Yanira. Heidi Marisol. Buenas tardes, licenciada. Buenas tardes, Heidi. ¿Puede abrir su cámara, por favor, Heidi? Señor, fíjese que ahorita no puedo. No. Está en pijama, ya somos dos. No, es que mi cámara no funciona, no se ve nada. Pero sí la pueden sentarse. Muy bien, Heidi. Bueno, ahí dejemos la Heidi. Dígame usted, ¿qué fue lo que averiguó acerca de la realidad? ¿Qué es para usted la realidad? Para mí la realidad es la verdad efectiva de algo o algo. O sea, es como decir que algo existe. Eso fue lo que yo entendí. Muy bien. Muy bien, Heidi. A ver, compañeros. Ay, qué gusto. Vamos a ver. Vamos a ver. Roberto. Roberto Antonio, que está bien entusiasmado ahí. ¿Qué entendió usted como realidad? La realidad es todo lo que acontece de una manera verdadera o de una manera cierta. Algo que en realidad existe. Eso fue lo que yo leí sobre la realidad. Muy bien, gracias, Roberto. Dígame, Nuria. La realidad es lo que existe independientemente que yo lo perciba o no. Son los hechos que están ahí. Sea que yo los perciba como verdaderos o falsos, ¿verdad? Eso ya sería la interpretación. Pero la realidad existe. Existe independientemente que yo la conozca. Y la realidad puede ser cualquier fenómeno, ¿verdad? Que existe en el universo. Gracias. Gracias. Dígame, Eric, castellanos. Sí, gracias, licenciada. Pues yo me puse a leer un poco y entendí varias cosas. Está la realidad histórica y la realidad natural. La realidad natural es como decir el sol que se rige por la ley de naturaleza. Y aparte está, es algo que no ha cambiado durante el tiempo que sigue. El sol sale y el sol se acuesta. Es una realidad. Aparte está la realidad. Y está la realidad. Y está como antes se creía de que solo caminando o en caballo se podía transportar. Ahora tenemos carros. Entonces, esa realidad era independiente a la realidad de ellos. Entonces, vamos a decirte que la realidad es algo que el ser humano experimenta conforme va pasando su vida. Perdón. Gracias, Eric. Gracias. Gracias. Juan Luis Jocón. Levantó la manita. Dígame, Juan Luis. Así es, licenciada. Yo considero que la realidad son todos los conocimientos que el ser humano va adquiriendo durante toda su vida. Ya sean visibles o invisibles los conocimientos. Gracias. Ajá. Dámaris. Gracias. Yo investigué, licenciada, que es aquello que realmente existe y se desarrolla, que contiene en sí mismo su propia esencia y sus propias leyes, así como los resultados de su propia acción y desarrollo. ¿Cuál es la realidad objetiva en toda su concreción? E investigué lo que es la realidad objetiva y la realidad subjetiva. No sé si desea que se lo diga. Ajá. Sí. ¿La realidad objetiva? Sí, dígame. Ajá. Sí. Se vincula a los sujetos y sujetos que tienen existencia física o material más allá de lo que un sujeto conozca o sepa de ellos. Y la realidad subjetiva remite al punto de vista personal que el sujeto realiza sobre un hecho concreto. Muy bien. Gracias. Doris. Levantó la mandita también por ahí, Doris. Dígame, Doris. Ahorita. Buenas tardes, licenciada. Permítame, oye. Buenas tardes, Doris. Dígame. Yo investigué también realidades, todo aquello que realmente existe. Se desarrolla y se desarrolla, ¿verdad? Contiene entre sí mismo su propia esencia y sus propias leyes, así como los resultados de su propia acción y desarrollo. La realidad es la realidad ocultiva en toda su concreción. En este sentido, la realidad se distingue no solo de todo lo aparente, imaginario, fantástico, sino además de lo que es solamente lógico o concebido. ¿Verdad? Aunque esto último sea por completo justo. También se desdiferencia de todo lo que es posible, probable y aunque no existe. Gracias, Doris. Bueno, como pudieron darse cuenta ustedes, el concepto de realidad, algunos decimos, por ejemplo, las chicas les dicen a los patojos, cuando las están enamorando, sobre todo, ¿verdad? Les dicen, las enamoran y, mira, yo soy buen partido, yo te convengo, te miras, se me caso, es bien, empiezan a enamorarla y así un montón de cosas. Viene la chica y le dice, yo soy realista. Yo soy realista y contigo no me conviene estar. Esa es mi realidad. Yo soy realista. Pero ¿será que lo que está diciendo la chica es la realidad? ¿Qué dicen ustedes? No sabemos ni en qué, ni qué es lo que está diciendo ese concepto. Yo vivo mi realidad. Cuando alguien le dice a una persona, le dice a otra, sobre todo una chica, una señorita, le dice a un joven, yo vivo mi realidad. ¿Qué está diciendo? ¿Qué dice? ¿Qué está diciendo ahí? Que ella vive en lo que ella conoce, en lo que está en su entorno. ¿Puedo entender yo así de ese modo? Ahora usted ya lo entiende porque usted ya fue y fue averiguando en qué consiste la realidad. Pero en ese momento, como el conocimiento es un conocimiento vago, primario, sujez, ahí sí que, prim, como se dice, primigenio, primigenio. No sabemos ni en qué consiste la palabra realidad. Yo vivo mi realidad. Así es. Si me quiere decir así, bueno, pero yo soy realista. Dice la chica, yo soy realista. Pero al final no saben ni qué quiere decir la palabra realidad. No saben. Pero ya hablando en términos jurídicos, legales, en el ámbito profesional, para llegar nosotros, ustedes ya ganaron teoría. Espero que hayan ganado teoría. Si no, el lunes es el examen de primera recuperación. Ya ustedes vinieron y ya estudiaron lo que es el conocimiento, las gracias de conocimiento, lo que es la investigación. De hecho, hicieron un trabajo de lo que es la investigación en sí, de un tema de investigación. Me imagino que por ser la cantidad que son antes, el año pasado, el semestre pasado eran menos, hicieron un trabajo de investigación en forma grupal, ¿verdad? En forma grupal. Los trabajos grupales, yo no les tengo confianza. No a los estudiantes, sino a los trabajos. ¿Por qué razón? Si hay cinco en un grupo, uno paga, el otro teclea, el otro imprime, ¿y los demás qué? Solo pagan, no hacen nada. Y al final, ¿qué pasa? No aprenden, ¿verdad? No aprenden de tal cuenta que a la hora del examen, a la hora de responder las preguntas del examen, que les saben ahorrarse en formulario vía virtual, es lo más fácil posible, ni aún así ganan, porque los trabajos son en grupo. Entonces, no sé si cuando ustedes, al abordar el tema de la investigación, tuvieron que haber abordado el tema de la realidad. ¿Por qué me interesa a mí saber eso? Porque el conocimiento va progresivamente de acuerdo a lo que el profesional o el ser humano en sí, hablando del ser humano en sí, va adquiriendo conforme va pasando la vida, de acuerdo a su experiencia, de acuerdo a toda su convivencia diaria, de acuerdo al grupo en donde se vinculan, de acuerdo al ámbito, ¿verdad? En donde se relacionan. Entonces, para hablar nosotros de método científico, fue otra manera de proyectarles, para hablar del método científico, no podemos nosotros hablar directamente del método científico. Si yo entro a hablar de método científico, puede ser que al momento que empecemos a hablar, yo estoy hablando en un idioma chino, quizás no me van a entender, ¿verdad? Por eso es necesario abordar los temas desde el inicio, para hacer una base, para que ustedes ya lleguen a la final del curso, ya sepamos nosotros entender, porque dentro de lo que es la investigación, la investigación científica, la ciencia y el método científico, en todos los espacios que ustedes lean van a encontrar la realidad. Van a ver fenómenos, van a ver conceptos que hablan de la realidad. La realidad social, la problemática social, la situación problemática, planteamiento de problemas, ¿se recuerdan de esos temas que vieron ustedes en teoría? ¿Se recuerdan? Hablaron de la situación problemática, hablaron de planteamiento del problema, hablaron de la hipótesis, hablaron de varias cuestiones. Eso es la teoría, ahora viene la práctica. Hicieron un plan de investigación, pero era la pura teoría. Por eso les dije en la clase anterior que la primera parte es eminentemente teórica de nuestro curso. Entonces, ¿el método científico de dónde viene? Para llegar al método científico tenemos que saber de dónde, cómo, por qué surge y cómo se aplica el método científico. Entonces, el método científico, para hablar de eso, para llegar, para abordar realmente el método científico, tenemos que saber qué es la realidad. La realidad es el conjunto de conocimientos que la persona o que el ser humano percibe en el intelecto, que se forma del objeto que está viendo, del objeto que está investigando, del objeto desconocido, del que le interesa conocer. Entonces, para hablar del método científico tenemos que saber la realidad. La realidad, el conocimiento, la ciencia, la investigación y al final el método científico. El método científico se va a adquirir a través de la investigación. La investigación se conforma, ya hace ciencia porque ya es una investigación científica y esa investigación científica es el conglomerado o el conjunto de conocimientos científicos que el ser humano lleva al intelecto. ¿De toda qué? De toda la realidad que ha percibido. Miren esta figura. Les pregunto, compañeros, ¿qué ven ahí? ¿Qué ven? A una chica y un chico en el teléfono, la realidad virtual. La persona está hablando por teléfono. La realidad de hoy en día. La realidad de hoy en día. ¿Qué más ven? ¿Qué más ven? Que lo mejor el muchacho está tratando de hablar ahí con la muchacha y entonces atendió ella la llamada o está verificando quién es. Licenciada, cómo la tecnología ha estado presente en nuestros días y cómo la está afectando, podría decir. ¿Qué lleva la chica en la mano? Un celular y una bolsa. ¿Y en la otra mano? Un teléfono. Una bolsa. ¿Qué lleva la bolsa? ¿Qué quieren ustedes que lleva la bolsa? Sus accesorios, sus alimentos, dinero. Pues estamos estereotipando en decir eso. ¿Puede llevar un libro dentro de eso? Ah, lo dudo. Un libro de bolsillo. Mira, pues, yo les estoy proyectando. Un libro de pasos para cuidados culturales. Ya, ya, todo lo que usa una chica. Yo les estoy proyectando la realidad. Les estoy proyectando la realidad. Cada quien percibe la realidad como quiere. ¿Ustedes creen que esta señorita lleva un libro en esa bolsa? No, se lleva el maquillaje. No, ya. El cargador que usa. Podría llevar un adiado o un delineador. No lleva nada. Bueno, miren, pues, ustedes están percibiendo la realidad. Son acontecimientos sociales reales que estamos viviendo hoy día. Para mí, la chica, ¿qué lleva en la otra bolsa? Otro teléfono. Un libro no le cabe. Los accesorios del teléfono, los dudo. Es una bolsa tan chiquitita que puede llevar otro teléfono. El joven, ¿qué lleva en la mano? Un teléfono. Un teléfono. Un teléfono. Un teléfono. Una mochila. La mochila jugando. En la otra mano. La tiene metida en el bolsillo. Nada. No, le hemos querido. ¿Qué creen ustedes que está haciendo el otro joven ahí con la otra mano? Hablando. No, 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 no. Para la chica. La realidad. Ah. Yo digo que está tocando el otro teléfono. Estos tilos están vibrando a la última vez. Yo siento más que está tocando el otro teléfono que le está vibrando a la misma vez. Que le está llamando. El del segundo mando. Está buscando su petal para el bus. La tarjeta de transmetro. Puede ser. Estos dos chicos, ¿para dónde van? Planta, ¿qué tienen? Para la U. ¿Cómo le viene a ustedes? ¿Qué estilo tienen? ¿Pueden ir a la universidad? ¿Pueden ir a la universidad o el trabajo? ¿Saliendo del salón? ¿O de regreso a su casa? Fíjense, pues. Yo no veo que ella tiene una placa de estudiante. ¿Ustedes sí? Pues sí. No. Creo que es el joven. ¿Y el joven? Tal vez acaba de leer su trabajo. El joven sí, siempre. Él sí va para la U. ¿Cómo tú? ¿Qué dicen ustedes que va para la U? ¿Por qué dicen ustedes que va para la U? A ver. ¿Qué es la uchila? ¿Qué es la uchila? Porque le va con la maletín, cambia la chica y un bolso así personal de salida rápida, digamos. De shopping al comercial. Se supone que él, puede ser que él vaya para la universidad, puede ser, ¿verdad? O puede ser también que vaya al trabajo. Pero la realidad del caso ahí es de que no vienen a su camino, están entretenidos con el teléfono, quién sabe para dónde van, les quita la atención. Esa es nuestra realidad. Los jóvenes es ahora. Y miren, ¿qué tienen ellos? Ellos, ustedes no, ¿verdad? ¿Qué tienen ellos en el cerebro? ¿Qué tienen ellos en el cerebro? ¿El intelecto? Están ocupados pensando. Estrés, mucho estrés. Cada quien en su ROI. Lo que tienen es, ¿qué tienen? Teléfono, WhatsApp, Messenger, Instagram, Facebook. Pendiente de contestar un mensaje. Si ahora pongas a pensar en la realidad virtual, licenciada, ¿cómo va a afectar eso también? Síndrome de regular. El concepto de realidad. ¿Es la realidad eso, sí o no? Sí, en realidad, porque forma parte de nosotros. La realidad es ahora. Muy bien. Vamos a ver el otro. ¿Qué ven ahí? Explotación. Explotación de los ambulantes. La realidad social de un país. Pobreta. ¿Qué ven? ¿Qué ven? ¿Qué ven? Vendedores ambulantes. A niños trabajando. Pobreza. A una madre con su hijo a la bares en la esquina de una avenida. La ciudad de Guatemala, ¿no? Una realidad social. ¿Qué ven a veces? Un maltrato. Por ese tema. Sí, exacto, una realidad. Una realidad social. ¿Esto existe o no existe? Sí. 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 Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Oigan, me cojo eso. Usted ya fue, ya investigaron qué es la realidad. Si yo les hubiera proyectado esta imagen, el primer día de clases, no hubieran podido, no hubieran detectado a qué me estaba refiriendo. No lo hubieran podido hacer. Y el pozo, ay, una payasita está ahí. ¿Dónde será esa calle? ¿Qué dice ahí? Ay, dice Fiona, creo. ¿Dónde será? ¿En dónde será eso? Empezamos a ver. Ah. A la vuelta de la esquina. Ni idea, ¿verdad? No sé. Pero eso nosotros mismos, cuando nuestro intelecto está demasiadamente vacío, no podamos ser muy intelectual, nunca vacío. Lo ponemos que a ver, ¿qué venderá a ese niño? Yo digo que venden mascarillas. ¿Será? ¿Qué venden santanillas? ¿Vícines? Dulces. Dulces, ganchos. Vende. Pero nosotros, nuestra idea de ver es, no es ver eso. Nuestra idea es que... Verla en la realidad. ¿Esto es la realidad, sí o no? Madre licenciada. Yo soy madre licenciada y yo sí me indigno cuando miro eso en la calle, honestamente. Yo sí veo la realidad porque tengo hijos y los imagino así. No puedo hacerme en mi cabeza como una madre puede exponer a sus hijos de esa forma. O sea, entonces, realmente yo sí, desde que fui madre entendí eso y veo la realidad. Y qué triste situación. Corazón es la realidad nuestra. Es que vamos a caer dos realidades, entonces, ahí. Bueno, realmente sí. Vamos a ver. Vamos a ver cuántas realidades hay. Yo creo que... Yo, 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 en mi punto de vista... Dígame, Juan. No, no, continúe licenciada. Bueno. Vean esta, pues. Vean esta otra imagen. ¿Qué están viendo ahí? ¿Qué están viendo ahí? La realidad de los estudiantes. Un joven con muchas ideas. Un niño con ideas, ilusiones, sueños. Un niño dotado. Un niño con una capacidad, una inteligencia superior a la normal. Les te explico, les escribí, ¿realidad? Realidad, una pregunta, ¿realidad? ¿Esto es real? ¿Qué hacemos con esto? Sí, sí, es real. Sí, sí, es real. ¿Puede ser real? Porque no tenemos las... Posiblemente. ...las herramientas para poder desarrollarlos a él en su... A ellos en su todo, ¿no creen? En la cantidad de estudiantes, pienso que podrían ser más. No es necesariamente 26. El Mineduc detecta 26 estudiantes con capacidades superiores, cuya educación es un reto para el sistema. Ah, yo veo una carita de un niño que tiene un montón de cosas allí en la cabeza. ¿Qué quiere decir ese niño? ¿Qué es ese niño ese? Tiene una educación integral que se formó en varios aspectos. Porque yo veo, por ejemplo, que tiene una guitarra, que tiene un pincel, una pelota. Para mí es un niño con educación integral. ¿Quién más? Yo veo ya, yo lo que veo es de que el niño tiene la capacidad para poder, o sea, su cerebro está tan fresco, ¿verdad? Tan frágil, de que tiene la capacidad de absorber lo que es música, libros. Y si el gobierno o nosotros nos preocupamos por quererle enseñar, lamentablemente la realidad de países es que las escuelas pues no pueden dar todo ese tipo de educación. Muy bien, gracias Karen, gracias Matos. También, en este caso, a lo que el niño en algún momento debería de verdad recibir, a todo lo que el estudiante en este caso tendría que tener acceso y lamentablemente pues no lo tiene, ¿verdad? Claro. Dígame. Licenciada, una pregunta. Perdón, perdón. ¿Usted cree que a la educación podría, digamos, de que este niño directamente se va a la universidad? ¿Será que la educación en Guatemala permitiría que este niño se fuese a la universidad y recibiera la educación superior que él necesita? ¿Será que el gobierno o el Ministerio de Educación no permitiría? Si hablamos de eso, es un reto. Por eso dice ahí que es un reto para el sistema. ¿Qué quiere decir eso? Que el sistema está tan... Decadente. ...deteriorado, en decadencia, que no es capaz de ver esa situación en esos niños. A eso se refiere esto. Entonces, para que el niño este sea un niño súper rotado, tiene varias situaciones por las cuales influyen en él. Como ustedes ven en su intelecto, este menor, yo no veo, no sé si ustedes lo logran ver ahí, el teléfono. ¿Lo logran ver ustedes ahí? No. Una tablet, por eso. No, no. Una tablet. No. Entonces, en la medida, fíjense, pues, yo lo que veo, la mayoría de cuestiones que veo en ese niño, en su intelecto, ¿qué es? ¿Qué es lo que más logran ver ustedes en esta imagen? Arte. Deportes. Música. Música. Ciencia. Lo que yo más le veo ahí son los libros. Yo me le veo ahí. No, no. Yo creí que era un edificio. Yo también, porque me decía. Me igual pensé que era un edificio. ¿Por qué les proyecto estas imágenes? Porque así como ustedes están viendo todas las imágenes, cada quien se forma a su realidad. Cada quien percibe, observa, determina lo que cada quien ve. Entonces, ¿qué es en la realidad en sí? Vamos a ver. ¿Qué es? Estamos a preguntar. ¿Qué es la realidad? ¿La realidad existe o no existe? Con lo que ustedes leyeron, ¿existe o no existe? Existe. Claro que sí, Ligla. Es algo que exista, es algo que existe, es algo palpable. No es cuántico. La realidad es todo aquello en que vivimos. Somos, ¿qué más? Y estamos. Es nuestra realidad. Esa es nuestra realidad. Todo lo que existe, independientemente de qué? De nuestra voluntad, independientemente de que nosotros queramos, el hombre quiera, el Estado quiera, el presidente quiera, los ministros quiera, los diputados quiera. Ahí está, es la realidad. La realidad en Guatemala es que hay mucho, mucha qué. ¿Qué hay en Guatemala? ¿Qué hay? Desigualdad. Corrupción. 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 Corrupción por ti. Falta de interés. Vamos a ver, Isabel. ¿Qué me puede decir? Yo siento que en Guatemala realmente lo que hacen falta son, o lo que hay demasiado, hay mucha, pobreza extrema, mucha falta de interés en querer brindarle al pueblo una posibilidad de superación, en vez de hacer que el pueblo se acomode a lo que los politiqueros le pueden dar. Falta hacer, ver que el pueblo conozca la capacidad que tiene, como por ejemplo, por decirles algo, ahorita se está dando mucho eso de darles la facilidad de que puedan sacar el curso marino-mercante y emigrar legalmente y obtener una mejor opción de vida monetariamente hablando, pero muchos lo desconocen. Y están votando por la migración ilegal. Yo siento que hay mucha falta de comunicación hacia el pueblo, de ver qué es lo que se puede hacer para mejorar la calidad del pueblo. Así es. Esa es la realidad, eso existe. Independientemente de que nosotros lo queramos, lo queramos, nos enojemos, como dice Andrea, a mí me indigna ver esa situación, pero lamentablemente esa es nuestra realidad y no podemos cambiarla. Podemos cambiarla nosotros, nosotros sí podemos cambiarla, pero la vamos a cambiar en la medida en que, en la medida en que nosotros nos eduquemos, nos profesionalicemos, en la medida en que nosotros leamos, en la medida en que nosotros investiguemos, indaguemos, en esa medida en que nosotros vamos a cambiar esa realidad, la vamos a cambiar, vamos a luchar por cambiar la realidad, en nosotros. Por eso dice que la realidad es todo lo que existe, independientemente de nuestra voluntad. Y, ¿qué más? La percibimos a través de nuestros sentidos. Esa es la realidad, la que existe y la que percibimos a través de nuestros sentidos. A ver, aquí está ella buscando qué es la realidad. Existe, ¿qué existe? Es todo lo que el ser humano lleva en su intelecto. Es todo lo que el sujeto lleva al intelecto. Todo lo que percibe, aquí está este, mire, la realidad, el conocimiento, viene con una ramificación en el cerebro del ser humano. Aquí está la realidad, aquí está todo lo que esta imagen o este sujeto percibe, hasta ver sus sentidos, lo viene y lo va a, se lo va a integrar, ¿verdad? A verter o como se lo quiera llamar, a el intelecto. Y lo va, ¿y cómo percibe esa realidad el ser humano? ¿Cómo la percibe? Por los sentidos. A través de los sentidos. A través de los sentidos. Muy bien, a través de los sentidos. A ver, Boris Rivas. ¿Boris Rivas está por ahí? Boris. Boris a la una. Alessandra, ¿puedes apagar tu micrófono, porfa? Gracias. ¿Boris se encuentra por ahí? ¿Hans? ¿Hans Estuardo? ¿Milian? ¿Milian creo que sí? Bueno, vamos a llamar a otras personas. Alexandra, Alexandra Gálvez. Sí, licenciada. ¿Cuántos sentidos tenemos? Seis. Seis. ¿Me los puedes decir? El gusto. Ajá. El tacto. Dos. La vista. Muy bien, gracias, Gómez, por contar. ¿Qué más? El olfato y el sentido principal y el cerebro. Cinco sentidos. Cinco sentidos. Gracias, Alexandra. Patricia, dígame, ¿cuáles son los cinco sentidos? Los cinco sentidos son el gusto, el tacto, el olfato, la vista y el oído. ¿Y quién dice eso? Eso lo determina el ser humano porque son, digamos, las cuestiones que más utilizamos o lo que más, con lo que más sentimos y percibimos. ¿Dónde lo aprendieron? En la primaria. En la ciencia. En el kinder. No, 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 no. En el kinder. No cree. En la prepa. En la prepa. Hay una cancioncita que le enseñan a uno. Hay una cancioncita que le enseñan a uno, a los niñitos de cuatro, cinco, seis añitos. Ten cuidado, ten cuidado, mamitas, lo que tocas. ¿Se recuerdan? Ten cuidado, ojitos, lo que ven. Ten cuidado, oído, lo que oyen. Ten cuidado, lengua, con lo que hablas. Y la cancioncita que le enseñan a uno de primaria. Cinco sentidos. Dice ahí que la realidad la percibimos por nuestros sentidos. Y ustedes dicen que son cinco. Pues ahí van a ver que no. Por eso están en la educación superior. No tenemos cinco sentidos. Vamos a ver si es cierto. ¿Qué ven ahí? Un matrimonio. Un matrimonio. Un matrimonio. Ah, tan bello. Así era mi perrito, lo acabo de enterrar, por eso tengo esa foto ahí. Miren, pues. ¿Cuántos sentidos tiene él? Cinco. ¿Cuántos sentidos tiene el perrito? Cinco. Igual. El perrito oye, no habla, pero ladra, que lo mismo es su idioma. Pero si escucha, si olfatea, imagínese. Yo que estoy olfateando, ahí por la garita viene mi novio. ¿Será que tengo cinco, él tiene cinco y el perrito tiene cinco? El perrito podría ser otro sentido, licenciada. ¿Qué manda? La intuición podría ser otro sentido. Vamos a ver, Cintia. Ya vamos queriendo, Cintia. Dígame, Ruth. ¿Ligra? Ruth, me notó la manita, Ruth. Si no, Ángela, porque me confunde. Dígame, compañero. Ligra, es que por el momento no recuerdo cuál es el sexto sentido, ¿verdad? Pero no estamos hablando de la intuición, sino que es algo relacionado como que a algún sistema ganglional o algo por el parasimpático. No recuerdo, pero es un sexto sentido que es recién descubierto. No sé si por ahí es donde vamos. Va, vamos a llegar. La película de 1929. Mi mamá tiene el sexto sentido, que ja, la mamá de ustedes, el sexto sentido, el papá no, la mamá del sexto sentido que usted se imagina. Sí. Entonces, vamos a ver. Las mamás tenemos el sexto, es que mi mamá tiene el sexto sentido. Es intuición. Es la percepción. Lo que pasa es, licenciada, perdonen, es que según se dice que las mujeres es que tenemos el sexto sentido. En sí se dice que es un sexto sentido. Pero solamente, digamos, que dicen que lo tenemos las mujeres, ¿verdad? A mí siempre les falta, ¿verdad? Vamos a ver, vamos a ver. Sí, vamos a ver. Nosotros no somos conceptos, licenciada. Licenciada, estoy leyendo que es un concepto neurológico. Ajá, no hay más sentido. Esa es la enlaza, licenciada. La intuición. Que es la enlaza, licenciada, entre el hijo y la madre. Es el sexto sentido, ¿verdad? ¿Verdad, Charly? Sí, licenciada. Ya lo encontré, Ligna. Muy bien. Es el sentido vestibular que está relacionado al equilibrio y al movimiento del cuerpo. Ajá. Eso es uno más. Ligna, más sentido vestibular. Ajá. Muchas gracias. Es algo como un concepto real. No. Lic, es algo como un concepto. Sí, Remy. Va, va. Ahorita lo vamos a aprender. Pero, miren, pues. Por eso les digo, el perrito tiene cinco sentidos y este sujeto también. El perro tiene cinco sentidos y yo también. Quiere decir que yo soy el perro y el perro soy yo. El perro es yo y yo soy el perro. ¿Estamos de acuerdo o no? ¿Estamos de acuerdo? Sí. El perro es yo. Y yo soy el perro. ¿Estamos de acuerdo? No del todo. ¿Sí o no? No del todo. Muy bien. ¿Por qué no? Porque nosotros razonamos. ¿Por qué? Más de ese sentido. Porque nuestra realidad es el ser humano. Quizás por el uso de la razón. Que nos diferencia de los animales. Muy bien. Buen punto también. Nuria. Nuria, Nuria. El sentido entendido como el razonamiento. ¿Qué es la diferencia entre el perro y el ser humano que está ahí? Esa capacidad que tenemos. Por supuesto que el perro es el mejor amigo del hombre. Ciertamente. El perro tiene cinco sentidos. El hombre también. Pero ¿qué nos diferencia a nosotros del animal propiamente dicho? La razón. La razón. La razón. La razón. Miren, pues. Miren, pues. Va una señorita y le dice un compañero de ustedes. Imaginemos que estamos en la universidad. Va la señorita y le dice. El joven, como es caballeroso, es enamorado, es atento, etcétera, le dice, mira, Astrid, le dice, Eric, Astrid, ¿dónde vives tú? Pues fíjate que yo vivo por San Cristóbal. Ah, yo vivo también por ahí. Si quieres, yo traigo, ¿en qué vienes? Yo vengo en bus, yo traigo carro. Si quieres, yo te doy jalón y te llevo. Está bien, le dice. Cuando, entonces, me esperas en la salida, le dice él a ella. Y ella lo espera y se va. Y resulta que salen de la universidad y agarran todo el periférico, el periférico y baja. ¿Y por dónde vamos? Entonces, baja el periférico y agarra la Roosevelt. Cuando agarran la Roosevelt, agarra toda la Roosevelt para arriba, para arriba, para arriba, para arriba. Agarra toda la Roosevelt y yendo al final de la calzada Roosevelt. ¿Qué le dice Astrid? ¿Qué le dice? ¿A dónde va? Este no es el camino. ¿Por qué te enviaste? Le dice Astrid. La dirección. ¿A omni vamos? ¿Por qué te enviaste de ruta? ¿A omni vamos? ¿A omni vamos? Le dice. ¿A dónde me llevas? ¿Qué está pasando ahí? ¿En sentido de distancia? ¿A omni vamos? Le dice. ¿A omni vamos? Le dice ella. Pues, ¿qué está pasando en la realidad? Sí. A ver una película. Entonces, viene él y dice, vamos para tu casa. No, le dice ella. Por aquí no vivo. Fíjense, Paz. Por aquí no vivo. ¿Por qué dice ella que no vivió por ahí? ¿Por qué? Porque piensa que se dirige a algún lugar de la calzada a Roswell. ¿Cómo se llama ese sentido? ¿De ubicación? Tenemos el sentido de ubicación. Propio excepción. Orientación. El de ubicación. Intuición. El de ubicación. También está el de orientación. Cuando salieron, cuando salieron, cuando salieron de la universidad, cada quien de ustedes sabe. ¿Por qué cuando salen ustedes de su casa y se van al trabajo? Cuando salen del trabajo, si se agarran, cariño, me agarran para el omni, no están desorientados. No están desorientados. Tienen el sentido de la orientación, pero lo hacen ya con el hecho pensado. Porque si ustedes agarran, los agarran y los llevan así como agarraron, como Erick llevaba a Astrid, en una forma con Ardil, entonces ahí estamos ante un engaño. Pero si nosotros nos desviamos, si nos vamos de otro acuerdo y así felices, y vámonos, pues. Entonces ahí nosotros, cuando salimos de nuestro lugar de trabajo, cuando salimos de nuestra casa, nos vamos, ya tenemos nuestra ubicación a donde vamos a ir. ¿Verdad? Porque si ustedes trabajan, viven, por ejemplo, en Vía Nueva y trabajan en Guatemala, no se van a ir para las cuentas. Porque al nomás salir de su casa, ustedes ya tienen la ubicación a donde van a ir. ¿Será que el perrito tiene ubicación? ¿Será que el perrito tiene sentido de la orientación? Sí, si no tienen. Fíjense, pues. Yo tenía un perrito, en mi pueblo había un perrito. Que salía. El perrito de mi pueblo salía. Se cruzaba la calle y se iba al campo con los demás y esto y lo otro. Lo traje a Guatemala y se encontró con otro perro acá, la capital. ¿Qué pasó con mi perro del pueblo? Se cruzó la calle como que estaba en su pueblo, lo va a toncar. ¿Qué pasó con el perrito de la ciudad? Cuando llegó a la esquina, vio el semáforo para arriba, es tan verde, no me puedo pasar. Y volteó a ver cuando estaba rojo, cuando vio que la luz cambió de rojo, se pasó. ¿Qué pasa? Tienen la ubicación y tienen la orientación desarrollada los perritos también. Entonces, ¿somos cinco sentidos en ellos o tenemos más? Más. Más. Muchos más. ¿Cuál otro? Aparte del que dijo el compañero que ya la estudió. ¿Cuál otro? Yo le digo. ¿El de orientación, vio? El de orientación, el de ubicación. ¿Percepción del tiempo, licenciada? Percepción del tiempo, sí. ¿La percepción del tiempo? ¿El dolor? No, ese es un sentimiento. ¿Intuición? La intuición, mire pues. Vamos a ver. Una señorita aquí. Una. Vamos a. Vamos con Astrid. Vamos con Astrid. Yo la miro a Astrid, la miro a Bajol. Mejor a Cintia. Cintia Mariela. Cintia Mariela está en su casa. Cintia Mariela, ¿por qué hay en su cámara? Sí, licenciada. Gracias. Cintia Mariela está en su casa. Miren pues. Y en cierta ocasión, se levantan. ¿Sí? Se le invitan a comer en su casa. Y resulta que la niña va a comer a la mesa. Y solo mira la comida y le da náuseas. Sale corriendo al baño, va a vomitar. Ella tiene sueños. Ella tiene antojos. Ella tiene pereza. Ah, le dice la mamá y la mira, ¿verdad? ¿Qué dice la mamá? Mmm, yo intuyo. Está separada, dice. Yo intuyo que Cintia. Es que soy... Es que no me gusta la comida. Me empaché. No, yo intuyo, dice la mamá. Que Cintia está embarazada. Dice... Y la intuición no hace un sentido. ¿Qué sucede con las parejas y los hombres? Los hombres intuyen... Mmm... Yo... Dice... Decía un estudiante. Lick. Yo me la huelo cuando me están engañando. Fíjense pues. Por supuesto que no iba a él. Era estudiante de primaria, ¿va? De la... De la... De la chispa, machispa. Yo me la huelo cuando a mí y mi novia me están engañando. En términos legales, jurídicos, profesionales, se llama el sentido de la intuición. Fíjense pues. Un intuyo. Yo aprovechando lo que usted tomó en cuenta, yo ahorita en la red busqué un poco y decía, por ejemplo, que el dolor y otras cosas también eran sentidos. Sentidos pero del verbo sentir. Sí. Del verbo sentir. Yo siento, tú sientes, él siente. Pero sentido, propiamente dicho, para percibir la realidad y llevar el conocimiento a nuestro intelecto, con el dolor yo no voy a... Yo no voy a llevar... Yo no voy a conocer nada del dolor. No voy a conocer nada. Entonces del verbo sentir, sí es un sentido. Yo siento que me falta el aire, va. Yo soy enferma por algo ha de ser. Bueno. Respeto también lo que ustedes investiguen, pero en el rincón del vago no se vayan a meter porque eso es del vago. ¿Qué otro sentido? ¿Qué otro sentido? El equilibrio. El equilibrio. ¿Será que con el equilibrio yo voy a llevar conocimiento a mi intelecto? ¿Qué creen ustedes? Analítico. El análisis. Esos son métodos. Métodos. ¿Podría ser el sentido de la decisión, licenciada? Intuición. Sí. Decisión. Decisión. ¿Cómo podemos decir el texto sentido? Que es como un algo interno. No sé cómo escribirlo. La intuición. Es la intuición. La intuición. Miren pues. Miren pues, jóvenes. Los jóvenes metrosexuales, al igual que las señoritas, hacen mucho, mucho uso de ese sentido que les voy a decir. Cuando van a bañarse, antes de irse al baño, a la ducha, preparan su ropa. Para su ropa, sí o no. Que ese pantalón le vaya con esta camisa. Con ese pantalón que vaya con esta blusa. La ropa interior tiene que ser. Y miren, las mujeres tenemos un fetiche con sobre de eso. Tenemos que comprar ropa interior que combine. Que combine. Me decían en mi casa, pero ¿por qué te pones tan combinada hasta la ropa interior? Uno no sabe. Puede pasarle algo en el camino y eso tiene que estar preparado. Uno no sabe. ¿Verdad? A lo mejor me estripa un carro y me va a llevar a la indasif y yo voy a tener ropa buena. Sí. Uno no sabe. Uno no sabe. Entonces, ¿cómo se le ama ese sentido? Apariencia. No. 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 El sentido de lucir bien. Cuidado. Los aretes. Los aretes. Miren pues, los aretes que me luzcan con la blusa. Y la blusa que me luzca con el pantalón. El sentido de la blusa. El pantalón, los zapatos, tiene que lucir con la camisa o con la blusa. Sentido de coordinación. Pasión o a una obediencia o algo. Perfección. Perfección. Licenciada. Que manda. Fíjese que aquí me parece lo mismo. Propiocepción. Alejandra. ¿Cómo? La propriocepción. Propiocepción. Hablemos más técnico. Pues acá me dice que ahorita se lo leo. Es la capacidad de la percepción del propio cuerpo y que también nos ayuda a vestirse o bañarse, incluso con los ojos cerrados. Y bueno, si yo no cierro los ojos cuando me baño, me entra el champú y los ojos se dan después con los ojos rojos y me luego me pregunta, ¿qué fumaste? Entonces, si yo les digo, todavía no espérense que haga los exámenes. Mientras tanto no puedo fumar ninguna sustancia. Hasta el momento de los exámenes. Entonces, ¿cómo se le llama ese sentido? Pues se le llama, yo tengo que andar, imagínense los abogados. Pues usted, ay, los abogados, hacemos un uso de eso, como no tienen ni idea, bien. El sentido estético. Sentido estético. Tenemos que ir bien presentables. Bien presentables a las audiencias. Si ustedes van a un juzgado, van a un juzgado, hagan la prueba. Vayan a un juzgado y se ponen una pantaloneta, un short, una cachetera, una cachetera, un shortcito. No los dejan entrar. Aparte, no los dejan entrar. Aparte, también, licenciada, como te entretratan, es una triste realidad, pero así es. Así es, así es. Entonces, nosotros los abogados tenemos que hacer uso del sentido estético. No podemos ir, como cuando yo me acabo de levantar, ¿verdad? Con mi pelo al bobo y vieran cuando uno se acaba de levantar. Máxime, las patojas que se vienen maquillando y todo eso, ¿verdad? Imagínense con el pelo alborotado y que uno se vaya así a un juzgado. Imagínense. Uno tiene que ir bien vestido, bien presentable. Como dijo la compañera, como te miro, como te miran, te tratan. Entonces, si uno no hace uso de ese sentido, no puede pasar. Entonces, imagínense, pues. Ya llevamos cuántos sentidos, aparte de los cinco. ¿Qué otro sentido? Yo les digo a ustedes, hay cuestiones que no puede retorcerse. ¿Por qué los hombres no se ponen el pantalón acá? Y la camisa abajo. O las mujeres. ¿Tienen sentido común? ¿La falda o la pantalón acá? ¿Por el sentido común? No. Ese sentido común tiene un nombre técnico. Se llama lógica. Se llama lógica. Sentido común es el sentido de la lógica. A eso se refiere. Nosotros somos lógicos. Ay, mira, es que por lógica, dice uno. Uno entiende, es que mira, pues, es por lógica la cosa, es así. Y no sabemos ni qué es eso. Entonces, nosotros ya tenemos el sentido, ¿quién? De la lógica. ¿Cuál otro sentido tenemos? ¿Cuántos llevamos ya? Diez, ¿verdad? Yo llevo nueve. Nueve. ¿Cuál otro sentido? ¿Quién no se recuerda del primer beso? Besión de mi alumna. ¿Usted se recuerda del primer beso? Ay, sí, licenciada. ¿Se recuerda la primera vez? Quiero callada, ¿verdad? ¿Quién no se recuerda la primera vez que la besaron? Los hombres. ¿Se recuerdan del primer beso que le dieron a la chica? Su primera novia. ¿Se recuerda? Por supuesto. Ah. Ah. Ya les hice. Retrocede el recuerdo. ¿Cómo se llama? Yo no me recuerdo. ¿Su memoria? No. Un caballero no tiene memoria. No, porque no estamos hablando cómo se llamaba la chica, ¿verdad? Solo estamos hablando de la acción. De la acción. No podemos, tenemos que decir el milagro, pero no, ¿cómo es que dice el dicho? No el santo, ¿verdad? Sí, dice el milagro, pero no el santo. Exacto, así mero. ¿Cómo se llama ese? El compañero que no tiene memoria, entonces, ¿cómo se? No. Él hace uso de ese sentido. ¿Sí lo hace? ¿Cómo se llama ese sentido? El recuerdo. No. ¿Cómo se llama ese sentido? ¿Quiénes van a tener que hacer uso de ese sentido como abogados? ¿La retrospectiva? No. No. ¿Cómo se llama? Sentía el recuerdo. No. A ver, otro recuerdo que le voy a hacer. Toditos en la vida, toditos, toditos nosotros, casi, casi el 98, 99% se recuerdan del nombre de su maestra que les enseñó a leer y a escribir, su primera maestra. Sí, sí me acuerdo. Sí, sí, sí. Sentía emocional. Yo me recuerdo que mi maestra era remada y se llamaba rembuena. No es la retentiva, licenciada. No. Sentía emocional. Se llama el sentido histórico, patojos. El sentido histórico. ¿Quién no tiene una historia? Para conocer el presente e investigar el futuro, se requiere de recordar la historia. No puede haber una sociedad, no puede haber un sujeto sin una historia. Entonces, vemos ahora que esta imagen que está proyectada no es lo mismo. El perrito no tiene historia porque él actúa de puro instinto. Él no tiene historia. Él no se recuerda a su primer beso, no se recuerda a su primera perrita de novia. No se recuerda nada de eso porque no tiene sentido. Tampoco usa el sentido lógico, tampoco el estético, porque no necesita. Entonces, vemos que esta figura que está acá, se las proyecté para diferenciar. ¿Y para qué nos sirven esos sentidos? Para diferenciar los sentidos que tiene el ser humano con un animal. ¿Para qué nos sirven esos sentidos? Ah, bueno, en la Iniesta dice que la realidad la percibimos a través de nuestros sentidos. Aquí, nosotros ya integramos todo este árbol de imágenes, ideas, recuerdos que tenemos en nuestro intelecto. Ahí estamos percibiendo la realidad. Yo percibo la realidad. No estoy de acuerdo con esa realidad. La realidad existe. Sí existe. No estoy de acuerdo, no la comparto. Pero ahí está, pues, ¿qué puedo hacer yo? Bueno, que digan ustedes qué se puede hacer con tanto trabajo infantil. Bueno, un compañero o compañera dijo, una compañera creo que fue que dijo, que la realidad actual es que las personas están inmigrando. Es nuestra realidad. Yo no estoy de acuerdo con eso. Con que la gente se vaya a ese equipo de uno sobresalir. Pero sobresalen las personas que realmente luchan, estudian, se preparan para ser personas mejores, para trascender de lo que ha sido, ¿verdad? Entonces, esa es la realidad. La percibimos a través de los sentidos. La percibimos, creamos esa realidad. La realidad es caótica. Es caótica. Es desordenada. La realidad ahí existe, ahí está, revuelta. Yo la percibo. Yo llevo ese conocimiento a mi intelecto. Oye, boca. Lo voy integrando cada día. Nuestro intelecto va, nuestro acervo intelectual va creciendo con lo que nosotros vamos profesionalizando. Isabel, ¿tiene algún comentario? ¿Isabel? Isabel, ¿te levantaba la manita? Bueno, parece que se fue. A ver a dónde. Bueno, entonces, ¿cuáles son los rasgos y las dimensiones de esa realidad? La realidad, pues, existe independientemente de nuestra voluntad. Es una totalidad concreta. Ahí está. Ahí está. La podemos ver. No la podemos tocar, ¿no? Por ahí existe. ¿Y cómo lo vamos a hacer? La vamos a percibir a través de los sentidos. A través de todos nuestros sentidos. ¿Hay alguna duda? ¿Pregunta? Esa realidad se estudia a través de tres dimensiones que es estudiar la naturaleza. Los hechos de la naturaleza, la sociedad y el pensamiento. Fíjense, pues, los hechos sociales. ¿Por qué los hechos de la naturaleza? Porque hay hechos naturales que son, se convierten en, hay hechos y actos, ¿verdad? De naturaleza. Hechos naturales y actos de la sociedad. Y la sociedad, pues, es el conglomerado de personas, ¿verdad? Que vivimos en un país. Entonces, la realidad está ahí. Hay realidad natural, realidad social y la realidad del pensamiento. Eso se le llama la realidad. Vamos a percibirla. Entonces, esa realidad, ese conglomerado, ayer desde la clase anterior decía, de ese filósofo que dijo, pienso y luego existo. Fíjense, pues. Fíjense y luego existo. El conocimiento llega a nosotros a través de la percepción que recibimos, a través de nuestros sentidos. ¿Y cómo vamos a percibir esa realidad? Pues, la vamos a ver, ¿verdad? La vamos a percibir, la vamos a ver, la vemos, la observamos. Y la llevamos a nuestro pensamiento. Y ya empieza el conocimiento a estructurarse, almacenarse en el intelecto, mediante qué, la experiencia y el aprendizaje. Entonces, el conocimiento ya lo recreamos, la realidad está, absorbimos la realidad, la trajimos, la llevamos al pensamiento. La convertimos en conocimiento porque empezamos a preguntarnos, ¿por qué existe? ¿Por qué se da? Los fenómenos sociales, ¿por qué aparecen? ¿Por qué están? ¿Por qué no se resuelven? ¿Quién tiene la culpa? ¿Qué puedo hacer? Ya empieza nuestro intelecto a crear esa realidad. Entonces, por eso es que el conocimiento es el conjunto de información estructurada y almacenada en el intelecto mediante la experiencia y el aprendizaje. Implica la posesión de múltiples interrelacionados, de datos, de múltiples datos interrelacionados, con los cuales se forman los procesos de conceptualización determinados por la sensopercepción que permite acceder al entorno de múltiples generas. Conocer es aprender teóricamente los objetos, sus modos y sus relaciones. Ya ustedes, como estudiantes de derecho, ya están recreando la realidad a través del intelecto, ya están absorbiendo esa realidad, ya están preguntándose, indagándose por qué, cómo, cuándo y cómo debo de hacer. El conocimiento no es otra cosa que el resultado de la actividad de conocer. Yo voy a conocer, ustedes van a conocer, ustedes les van a interesar. Cuando ya van en el segundo año, en el tercer año, me los encuentro ahí arriba y les digo, jóvenes, ¿qué curso es el que más les gusta? ¿Qué creen ustedes? ¿Qué curso me dicen la mayoría? Derecho penal. Perdón, Carlos, dígame. Y el que estamos llevando actualmente con su persona. Por el momento, gracias. Por el momento. Pero esos son muy teóricos. Pero allá arriba se conjuga la teoría con la práctica. Y eso es emocionante. Pero ustedes le van a dar solución a la práctica. Vayan a integrar la teoría con la práctica en la medida en que ustedes estudien, investiguen, pregunten, indaguen, y no se queden solamente con el conocimiento menor, inferior. Entonces, el conocimiento es la actividad, el resultado de conocer. Yo voy a ir a indagar. Yo voy a ver, ¿por qué hay tantos divorcios en Guatemala? Fíjense que yo soy abogada litigante, tengo mi oficina profesional, y digo, ¿cuál es la diferencia de los divorcios? Y ustedes lo van a ver cuando usted ya tenga su oficina profesional, que cuando yo estaba en el tercer año me atreví a abrir oficina, porque yo quería devorarme el derecho. Eso es emocionante, porque el conocimiento va adquiriendo a ustedes en la medida en que ustedes van perfeccionando su actividad de conocer, de conocer los fenómenos sociales, de conocer los hechos de la naturaleza. Porque hay hechos naturales que se constituyen en consecuencias jurídicas. Imagínense que en mi casa tengo un árbol, un enorme árbol, y viene ese árbol, hay una gran tormenta y el árbol, la tormenta, el viento derriba el árbol y lo bota. ¿Es un hecho social ese, sí o no? ¿Qué dice? ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué dicen ustedes? Es un hecho natural que tiene consecuencias sociales. Perdón, es un hecho natural, eso quería decir, es un hecho natural. Pero resulta que ese árbol que tenía en mi casa, debido a la fuerte tormenta que hubo, al viento, botó el árbol y cayó sobre una casa. Y esa casa vino y se dañó. Hay un hecho natural que trajo consecuencias jurídicas. Una causa y un efecto. Entonces, cuando nosotros ya conocemos, empezamos a dilucidar esas dos relaciones de causa y efecto, nos nace la curiosidad por conocer, por investigar, por indagar, y aprendemos a resolver los problemas. Aprendemos a resolver los problemas. Pero, ¿cómo lo vamos a hacer? Pues a través de nuestro, de recrear la realidad, del conocimiento que nosotros tenemos. Ya conocemos la realidad, ya la integramos, ya tenemos conocimiento. Ahora vamos a ver el conocimiento científico. El conocimiento ya lo adquirimos, ya tenemos la actividad de conocer, ya averiguamos qué es el caso del fenómeno. El conocimiento científico es igual a la ciencia. El conocimiento científico. ¿Por qué el conocimiento científico es igual a la ciencia? Porque aquí ya ustedes ya saben la teoría, ya conocen la teoría, ya han investigado, ya han leído varios libros, ya saben definir, ya saben conceptualizar, ya saben darle nombre. Imagínense que yo venga y les presente, vamos a ver, una imagen. Si yo les presento una imagen a ustedes, su intelecto inmediatamente viene y le da un nombre. Dice, ah, no. Esa, imagínense que yo les presente un árbol. Ustedes ya, su intelecto viene y le dan un nombre a eso. Ustedes ya pueden darle nombre, ustedes ya pueden conceptualizar. ¿Qué diferencia hay entre conceptualizar y definir jóvenes? Ya ganaron. Conceptualizar solo es poner, digamos, los títulos de ciertos temas de interés, hacer como un mapa en orden, ¿verdad? Que tenga sentido lógico y ya definir, pues ya es darle, pues ya explicar cada concepto, cómo va funcionando de acuerdo al organigrama. Muy bien. Chicos, ¿alguien más quiere intervenir? Creo que conceptualizar. Bueno, en resumen, lo mismo que dijo el compañero, sería el conceptualizar, tomar las cosas desde la forma más general. Mientras, al definirlo, se toma de una perspectiva un poco más específica. Ahorita me hicieron recordar ustedes cuando estamos en las audiencias, como les decía la clase anterior, haber abogado de la parte, de la parte del defendido. Bueno, ¿qué quiere decir usted? Me adhiero a lo que dice el Ministerio Público. Así lo escuché ahorita. Lo que dice el compañero, lo que dijo el Ministerio Público, está bien. Entonces, cada quien va a definir de acuerdo a lo que ve. Aquí tengo proyectada una imagen. A ver, Carlos, Alberto, que me se adhieró a lo que dijo Rodrigo. Sí, le digo. Dígame, ¿qué ve en esta imagen? Pues veo un conjunto de elementos que conforman la ciencia o que intervienen en ella. A ver. Muy bien. Va, ahora conceptualicemos esa imagen. Muy bien. Entonces, sería en este caso lupa de instrumentos que se utiliza para poder ampliar la imagen de lo que se requiere ver. Bombillo, instrumentos. Hay dos. Hay dos más, Carlos. Hay dos más, Carlos. Rodrigo, ¿está de acuerdo con lo que dijo Carlos? Pues podría tener otro significado, licenciada, como por ejemplo, poder analizar detenidamente algo que no se vea siempre vista. Muy bien. Selvin, que fue el que dijo de que más o menos lo que dijo Rodrigo, pero usted habló en otros términos. ¿Está de acuerdo con lo que dijo Carlos? Con una y con otra a la vez, ya que en sí la lupa nos puede servir para analizar detenidamente un X objeto. Chicas, muy bien, gracias. Patojas, que están ahí. Isabel. Isabel. Isabel Hausler, Hausier. Hausier, ¿cómo es que se llama esa niña? Bueno, ese Isabel solo vino y se fue. Doris, conceptualicemos las imágenes. Yo pienso que instrumentos que nos sirven para poder descubrir un nuevo elemento. No sé si está bien. Miren pues, Andrea, Felisa. No están patojas. Fabiola Calderón. Bueno, que la imagen tiene texto, entonces tendría que leerse el texto de la imagen, ¿sí? No. Miren pues. Que muestran una acción sobre algo, licenciada. ¿Qué manda? Que muestran una acción sobre algo, que al compararse una cosa con otra, pues, hay una reacción. Licenciada, ¿cuándo? Están representando elementos que dicen que es la ciencia. Bueno. ¿Quién me habló? Astrid. Sí, licenciada. Podría opinar que conceptualizar en este sentido, podemos decir que son ideas. Entonces, tenemos la idea de que hay una lupa, hay tubos de ensayo, hay un imán, una bombilla. Y podemos asumir que esto es para la ciencia o bien para otras utilidades. Muy bien, Astrid. Licenciada, perdone. Es la representación de una idea abstracta de lo que tenemos ahí, o de un concepto. Fíjense pues. Yo les dije conceptualicemos la imagen. No les dije, definamos. Déjame, Rodrigo. A eso iba, licenciada, a poner solo los conceptos. Ahorita, que antes, bueno, ya lo había pensado. ¿Qué nombre? ¿Qué nombre? ¿Qué nombre? ¿Qué nombre? ¿Qué nombre? Conocimiento científico, ciencia, por ejemplo, podría ser acá, conocimiento, sujeto, objeto, investigación, existencia, etc. A nosotros venir y conceptualizar es darles el nombre a cada imagen tal y como se le merece. Yo les digo, conceptualicen esto. Conceptualicen. Imán, lupa, tubenzaio, bombillo, átomo. Un lapicero. Átomo. Un lapicero. Conceptualicen esto. Conceptualicenlo. Bolígrafo. Lapicero. Lapicero. Una herramienta, luma, de trabajo. Personas sosteniendo. Lapicero. ¿Cómo se conceptualiza esto? ¿Aojetado para escribir? Licenciada, entonces, la imagen que usted dice es física, química, eh... Así como le dijo Astre. Conceptualicenme esto, jóvenes. Deme el concepto de esto. Lapicero. Una herramienta para escribir. Objeto. Herramienta de trabajo. ¿Un interés escolar? Miren, pues. Si yo le digo, en un examen, le digo, que escriba el concepto de derecho, ¿qué hace? Derecho. ¿La ley? Conceptualiza el derecho. Normas jurídicas y sociales. ¿Qué es? No, ente capaz de derecho. 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 Hoy lo están decidiendo. El derecho. Las normas que incluyen los políticos. Conceptualicen esto. ¿Qué es lo que dice? ¿Qué es lo que dice? ¿Quién es? ¿Qué es lo que dice? Objeto. Ratón. Color azul. Es un mouse color azul. Al tesoro. Es un objeto. Es un objeto. Es un mouse color azul. ¿Concepto de esto? El concepto de eso sería... ¿Concepto de esto? Lapicero. 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 Pluma. Así. Así. Cuando nosotros sabemos conceptualizar y nosotros sabemos definir, ya estamos en el marco de la ciencia, del conocimiento científico. Entonces, dígame. Buenas tardes. Entonces, podríamos decir que visualizar sería solo ver lo que estamos y procesarlo en nuestra mente. Y a la hora de poner lo que se dijo, el concepto, o cómo se llama, entonces ya definimos a la hora de escribirlo, de describir qué es lo que estamos viendo. Así es. Así es. De conceptualizar y darle el nombre. Definir. Conceptualizar esta imagen. Conceptualizar es darle el nombre. Conceptualizar esa imagen sería... Ajá. Es darle un nombre. Ah, es darle un nombre. O sea, porque conceptualizar esa imagen, como se está tratando de ciencia, podríamos decir que es un conjunto de conocimientos relacionados con matemática, física, qué otra cosa, digamos ahí. Química. No. Conceptualizan esa imagen, bueno. Lupa, como bien lo dijo hasta. Lupa, por la imagen. Dale el nombre de imagen. Si yo le digo, defíname en esa imagen, ahí sí. Es un conjunto de instrumentos que sirven para llevar a cabo una investigación. Entonces, cuando nosotros ya venimos y tenemos la ciencia, ya sabemos darle el nombre a las imágenes, conceptualizarlas, definirlas, sabemos saber cuáles son las categorías, que eso ya lo vieron ustedes en el semestre pasado. Entonces, ya nosotros estamos haciendo ciencia. Y la ciencia es un concepto integral, es decir, globalizador, porque implica cuatro acciones fundamentales para su conocimiento. Primero, la existencia de un sujeto, nosotros como científicos, como investigadores científicos que vamos a hacer ciencia, tenemos que tener un sujeto que somos nosotros y un objeto para investigar. Entonces, viene y también comprende una investigación. Existe un sujeto, existe un objeto y ese objeto merece de ir a investigarlo. Por qué sucede, por qué hay tanto desempleo en Guatemala, por qué hay tanto maltrato infantil, por qué hay tanto explotación infantil. Ya merece una investigación por parte del sujeto, el objeto es la situación problemática, el problema que está viviendo la sociedad. Entonces, la investigación es igual al proceso intelectual que comprende un conjunto de métodos aplicados de modos sistemáticos con el fin de averiguar un asunto de interés. En la investigación está el sujeto, está la situación, está el sujeto, está el objeto, me interesa investigar, pero para llevar a cabo esa investigación o ese proceso intelectual o ese conjunto de ideas de la realidad que existe a nivel de la sociedad, yo necesito una investigación, pero para volver, para llegar a un buen término a la investigación, yo necesito de métodos, métodos y técnicas. Esos métodos y técnicas que nos van a servir también para llevar a cabo, para resolver una situación problemática, para resolver el problema que estamos nosotros visualizando en la sociedad, de la realidad social. Entonces, cuando nosotros ya tenemos esa idea que nos interesa investigar, procedemos a la investigación como ustedes lo hicieron con el plan de investigación en el semestre pasado. Realizaron un supply que tenía que llevar a cabo la investigación. Ese plan que ustedes trabajaron le va a servir para cuando ustedes vengan y practiquen su plan de investigación en el otro semestre. Y le va también a ayudar a hacer las teorías. ¿Y cuáles son esas teorías? Las vamos a ver más adelante. Entonces, el método deviene, la ciencia es igual a conocimiento científico y el conocimiento científico deviene de una investigación. La investigación requiere, se requiere o se adquiere a través de un método. Hasta ahí llegamos nosotros con el método. ¿Cómo vamos a utilizar? ¿De dónde viene el método? Pues de la idea de investigar. De la idea de investigar que vamos a utilizar métodos y técnicas para llevar a cabo el conocimiento científico. Y de ese conocimiento científico que deviene de la realidad social, de los hechos sociales que a nosotros nos interesa conocer. ¿Qué quiere decir métodos? Está en la raíz de qué? De las raíces griegas, método y odos, ¿verdad? Método, que quiere decir meta o fin. Y el odos, el camino. Es decir, que el método es el procedimiento para alcanzar un objetivo. El método es el procedimiento para llegar a un fin, para lograr el objetivo que nosotros deseamos. ¿Qué objetivo deseamos? Conocer, averiguar lo que hay tanta delincuencia en Guatemala. Yo les decía hace un ratito de que en mi oficina yo me quedo un poco admirada porque, miren ustedes, ¿saben cuántos matrimonios se efectúan? En el año, por decirles algo, en el año, se efectúan dos matrimonios. ¿Saben cuántos divorcios se llevan a cabo? Más o menos unos 15. Más o menos 15. 15 divorcios. Y yo digo que cuando, en mi tiempo de ejercicio, todo el tiempo que llevo ejercicio, nunca he llevado un divorcio de las personas de la tiplana, por decirles algo, personas con detraje. No hay divorcios con ellos. No hay. Los divorcios existen entre las personas que ya convivimos en una sociedad un poco más relajada. Pero con las personas, ellas no. Yo no tengo un divorcio con personas así. En el juzgado, ustedes van a las audiencias y no van a ver una pareja o la mujer de su traje típico pidiéndole al juez la disolución del vínculo matrimonial. No existe. ¿Cuál es la razón? Eso es lo que me interesa conocer. Lo voy a conocer. Voy a llevar a cabo una investigación. Pero voy a, para llevar a cabo una investigación, voy a tener que utilizar métodos. Los métodos que me van a servir para saber esa problemática. Para conocer esa problemática. Obviamente, si la conozco, le tengo que dar una solución. Tengo que formarme una hipótesis y le tengo que dar una solución. ¿Sí? ¿Quién tiene? ¿Quién tiene preguntas ustedes ahí? ¿Hay preguntas? Bueno. No, licenciada. ¿Hasta aquí? ¿Ningúna pregunta? El método, el método es el procedimiento para alcanzar un objetivo. Dígame. Dígame, Céline. ¿O quién me habló? Ah, no. Se lo aclaro. Ninguna pregunta. Disculpe. Bueno. Entonces, el método científico. El método es uno, el método científico, el método en general. Es el cambio de procedimiento para alcanzar un objetivo. Vamos a dejarla hasta acá, porque no sé si los patojos están acá del grupo que les dije. ¿Están chicos de lo que es? Sí, licenciada. Sí, licenciada. Bueno. Vamos a dejarla acá, jóvenes. No sé si hay alguna duda con respecto al tema.